¿Qué onda Dorao? Taco Dorado Mmm, so good En el rinconcito, en el rinconcito Por cinco y soda gratis Cuatro tacos de pollo De papa, de papa y de pollo ¿Qué onda Dorao? Taco Dorado Soda gratis, cuatro tacos de pollo De papa, de papa, de pollo Por cinco y soda gratis En el rinconcito ¿Qué onda Dorao? Vamos al rinconcito dorao Vamos, ¿no?